Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, estoy súper contento porque estoy haciendo este video para informarles de que voy para Ecuador, voy para Quito, voy a estar en Campus Party Quito oficialmente, voy a tener una conferencia el viernes 2 de octubre, esa es la razón por la cual voy a estar en Ecuador, voy a estar desde Campus Party, es desde el 30 al 4, desde el 30 de septiembre al 4 de octubre, yo voy a estar por allá, esos días y de ahí voy para Venezuela, también más información sobre Venezuela, aquí debajo voy a estar haciendo una conferencia, como ya he hecho varias conferencias en México, en Perú también di una pequeña conferencia, pero en esta conferencia pienso que será la mejor de todas, voy a tratar para los que me están viendo y no podrán ir, o sea las personas que están en México, en Venezuela, que no podrán ir al evento, voy a ver cómo les paso el enlace para que ustedes puedan ver mi conferencia en vivo, porque la conferencia va a estar muy buena, si usted está en Ecuador, específicamente en Quito, y usted se puede acercar a Campus Party, les recomiendo que vaya, porque voy a dar una conferencia, en México yo di una conferencia de cómo crear tu nombre en la web, pero ahora viene como cómo crear tu nombre en la web 2.0, más avanzado, más hablando de lo que es YouTube y de lo que es la plataforma y de cómo monetizar tus videos y todo eso, las preguntas que ustedes, muchos me preguntan, voy a tenerlas ahí, voy a hacer una conferencia hablando de eso, de cómo es YouTube, cómo se gana dinero, cómo se monetizan los videos, los detalles, cómo trabajamos con las compañías externas, todo lo que usted quiere saber, la conferencia va a estar súper interesante, porque vamos a hablar de el Internet, más mirando a lo que es YouTube y también en el medio de la conferencia, o a la mitad de la conferencia, vamos a comenzar a responder sus preguntas, si usted está en Quito, Campus Party, Ecuador, desde el 30 de septiembre, Campus Party Quito, desde el 30 de septiembre al 4 de octubre, yo específicamente voy a estar dando mi conferencia el 2 de octubre a las 2 de la tarde, en la zona de artes digitales, chicos, no se lo pierdan, también como dije, voy a ir de Ecuador, voy a ir a Venezuela, porque como todos saben, yo estuve en un tour por América Latina y a Venezuela no pude ir, por lo que sucedió con mi pasaporte, cuando se me perdió, ya tengo el pasaporte, ya tengo la visa, y de Ecuador voy para Venezuela, más información en los grupos, tanto Ecuador y Venezuela, lo voy a dejar aquí, bueno, voy a ser especial y voy a dejar todos los grupos aquí, todos los grupos de Facebook, de todas las comunidades, para que ustedes se integren en una de esas comunidades y así podemos planear las próximas actividades, chicos. Bueno, chicos, yo les voy a dejar hasta aquí un video súper corto, solo para decirles que voy a estar en Ecuador y si usted está en Ecuador, no se pierda este evento. Marciano Fon, cierra sección.